Hola que tal, un saludo, bueno estamos desde el Parque de los Príncipes Ya el partido entre PSG y Real Madrid ha concluido 1-0 para el PSG Un PSG bastante distinto, un PSG que dominó todo el tiempo al Real Madrid, ganó 1-0 Bueno ya ha concluido, como pueden ver aquí estamos con los colegas que aún están trabajando A pesar de que aquí el partido ya ha concluido Pero bueno, vamonos con las imágenes del inicio, antes del partido Que es lo que sucedió, como llegó el camión del PSG, como llegó el camión del Real Madrid Y en medio de abucheos llegó el camión también de la directiva del Real Madrid Que por cierto un pequeño detalle, vamos a verlo en estas imágenes Ahí está llegando el camión y los abucheos al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Que llegó a la entrada principal y utilizó la alfombra roja Que ya no es utilizada por el PSG desde hace meses, como le comentaba en otro video Es una alfombra roja que aún ahí recibían, llegaban los jugadores del PSG Y la afición podía verlos de cerca antes del partido Vamos a ver este momento ¡Gracias! 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 que bueno, sacaron las bengalas nuevamente a pesar de que está prohibido aquí en Francia utilizar luces de bengalas durante los partidos vamos a ver este momento de gran gran asiento bueno y ahora están viendo en este momento los fotógrafos que estaban en la tribuna de prensa, bastantes fotógrafos y bueno, tomando los momentos todos aquellos momentos, todas esas fotos, todos esos videos de resúmenes que van a ver, fueron tomados desde aquí o también desde la parte baja del estadio a nivel de cancha, y bueno, ahora vamos a ver la conferencia virtual, hay que decir lo que es una conferencia virtual debido a la pandemia y son las restricciones que pone la UEFA aquí por el momento, debido a que bueno, por la pandemia del coronavirus todas las conferencias de prensa ahora en los partidos de Champions League son virtuales vamos a escuchar lo que dicen después de esta victoria porque fue al último minuto de juego en donde Kylian Mbappé metió el gol de la victoria bueno, ya iniciado la conferencia virtual y quien habla es la persona que metió el gol en el último minuto, Kylian Mbappé el francés, ahí lo tienen yo sabía que que yo estaba esperando, quizás un poco más que d'habitude, pero yo creo que yo soy de ese tipo de jugador que es siempre esperando después, bien sûr, que había ese contexto particular que pesaba en mi cabeza pero yo quería realmente me concentrar como hice hace las últimas semanas sobre el mundo de fútbol porque es ahí donde soy el mejor y el but, el but, el but es importante y nos da un avantage un avantage para la qualification bueno, ahora que verá un solo partido el partido vuelta que será en Madrid y no va a ser nada sencillo a pesar de que el PSG dominó el partido del día de hoy dominó todo el juego dominó el Real Madrid ganó 1-0 pero fallaron muchísimas oportunidades entonces, vamos a esperar el próximo partido en Madrid Real Madrid contra PSG el 9 de marzo próximo yo los dejo con estas imágenes del estadio Parque de los Príncipes después de un partido chasco Champions ¡Gracias!